Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual comento algunos de mis automóviles de colección Y ahora volvemos a revisar unos Hot Wheels y ahora en esta ocasión el turno es para el McLaren Senna versión Hot Wheels Bueno, aquí pueden ver a este hermoso auto en versión Hot Wheels del McLaren Senna Y bueno, como todos sabemos, este modelo es un modelo de producción limitada porque solamente 500 unidades fueron producidas Y bueno, como sabemos este modelo fue presentado por la marca McLaren el año pasado en el Salón del Automóvil de Ginebra Y bueno, como todos sabemos, se llama Senna porque fue nombrado así en homenaje al tricampeón mundial de Fórmula 1 El brasileño Ayrton Senna da Silva Y bueno, como sabemos este auto posee un motor de 4 litros con doble turbo tipo V8 Que bueno, acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en 2,8 segundos Su motor, bueno, su motor tiene 800 nm de par máximo y 7.250 revoluciones por minuto Y bueno, también recordemos que el número, el último que se hizo, el número 500 Fue creado, no, fue subastado por solamente 2,3 millones de euros Para recaudar fondos al Instituto Ayrton Senna Y bueno, existe la versión GTR que es la versión de carrera de este mismo modelo Y bueno, este modelo además fue hecho a partir de la base del 720S Y bueno, y también, y además recientemente, y además este mismo auto aparece en el juego Forza Horizon 4 Y bueno, aquí pueden ver que el color de esta unidad es un color como azul pálido, si no me equivoco Y bueno, podemos ver que, bueno, podemos ver que está el logotipo de McLaren en la punta del capó Y bueno, podemos ver que sus luces lamentablemente no tienen pintura No están pintadas sus luces delanteras Podemos ver que tiene grabado su limpia parabrisas Debajo el parabrisas frontal Bueno, podemos ver que tiene unas tomas de aire acá en el capó Y bueno, podemos ver que se ve un poco el interior Bueno, se pueden ver los asientos del conductor y del pasajero más el volante Las ventanas son transparentes, polarizadas Y bueno, podemos ver que tiene grabadas también sus puertas Bueno, también tiene ventanas en las puertas Como ustedes pueden ver Bueno, podemos ver que acá está Acá está el lugar donde va el motor Y bueno, también podemos ver que tiene su spoiler O alerón trasero, como quieran decirle Simulado también Podemos ver que tiene otro logo de McLaren También en la parte trasera Más podemos ver que tiene pintadas sus luces de freno en color rojo Y bueno, las llantas son de cromado plateado Muy, muy bonito este auto Y bueno Bueno Giran perfectamente las ruedas Como ustedes pueden ver Y bueno, ahora A continuación vamos a hacer un comparativo El único comparativo que vamos a hacer Es con este Con el 720S Y bueno Bueno, ahí pueden ver El comparativo entre ambos vehículos Entre ambos automóviles Que son casi del mismo tamaño Ya bueno 100% recomendable Para todos los fanáticos de Hot Wheels Y también para los fanáticos de la De la marca McLaren Y bueno También decirles que este Este modelo ya está disponible acá en Chile Yo lo compré recientemente en el Persa Bio Bio Con un precio de 2.500 pesos Y bueno Bueno, eso es lo que quería decirles Y De cómo lo conseguí Y mi recomendación Y bueno Con esto me despido Nos vemos en otro video Por favor comenten De me gusta y suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Adiós Camifuera Chao